La comisión de diputados que investigará los programas del gobierno anterior calificados con desempeño insuficiente se constituyó sólo ayer, después de haber sido ratificada por la Sala el pasado 2 de mayo, es decir, dos meses después. Será presidida por el AS Marcos y la Vaca y estará integrada por su compañero de partido Raúl Saldívar y los diputados Udey Álvaro Cárter, Javier Hernández y Nicolás Noman, PP de Rodrigo González, Rúdiorio Jackson, PC Amaro Labra, RN Karin Lack, Francesca Muñoz y Simena Osandón, PRS de Cosme Mellado, y DC Joana Pérez. La instancia contará con 60 días para realizar sus indagatorias y rendir su informe. Conforme a lo indicado ayer, el grupo se volverá a reunir el próximo martes para acordar agenda y horario definitivo de funcionamiento. Su objetivo específico es recabar antecedentes sobre las motivaciones del gobierno de Michelle Bachelet para impulsar un conjunto de programas en beneficio de la comunidad en diversos ámbitos, entre los años 2014 y 2017, y las razones de carácter administrativo y presupuestario por las que su ejecución habría fracasado. ¡Gracias! ¡Gracias!